La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Felicia Jiménez Prado, de 38 años, de nacionalidad panameña. Se encuentra desaparecida desde el 14 de mayo del 2021 y es vecina de Zabalito en Cotobrus. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.